Se da la partida de la séptima carrera. Rodó al darse la partida el jinete número 15, en este caso Rojo Pasión. Va saliendo Teutónica por segunda línea a buscar la punta, Mirina por dentro. Alfa Boy se ubica tercero, cuarto Anacanted Utopia, quinto Everland, luego Sander Insane, Siegfried, Confundido, Garland, más atrás Faruso, a continuación Floro, Trinity y al fondo Al Capone. Se acercan a los 1.300 metros Teutónica por dentro y Alfa Boy a cabeza, a dos cuerpos tercero Anacanted Utopia, cuarta por la baranda Mirina, quinto Everland, sexto Confundido, séptima Sander Insane, luego Garland, Siegfried, a continuación Faruso, Trinity, a tres cuerpos Al Capone y al fondo Floro. Se acercan al poste de los 1.000 metros Teutónica ligeramente en la punta, a pescueso Alfa Boy, a tres cuerpos Mirina, en el cuarto puesto Everland, quinto Anacanted Utopia, sexto Confundido, séptimo Faruso, luego se aprecia a Garland. Van llegando a los 700 metros Teutónica en la punta, medio cuerpo de ventaja Alfa Boy en el segundo lugar, Garland quedó tercero, cuarto Anacanted Utopia, quinta Mirina, van llegando a los 500 Teutónica en la punta, Anacanted Utopia pasa al segundo lugar, van girando a la última curva, entran a la recta, Anacanted Utopia va quedando en la punta, Confundido de atrás pasa al segundo lugar, Everland quedó tercero, cuarta Teutónica, quinto Faruso, luego Alfa Boy, luego se aprecia a Sander Insane, faltan 150, Anacanted Utopia va sacando cuerpo y medio, Everland pasa al segundo lugar, tercero Confundido, último a 100, Anacanted Utopia, cuerpo y medio, segundo Everland, van llegando a la meta, el tercer puesto para Sander Insane, el cuarto lugar en línea, Trinity junto con Confundido, encima Al Capone, Faruso, Siegfried, Teutónica, Garland, más atrás Alfa Boy, Floro y al fondo el evento Mirina. Cada la séptima carrera, Anacanted Utopia, el número 14, con la monta, Edward Tolentino.